Música Vivimos en tiempos de cambio y por lo tanto en tiempos de aprendizaje. Soy Georgina Ramírez Espíndola y creo que tenemos que mantenernos aprendiendo cosas nuevas cada día. No solo porque todo está cambiando muy rápidamente, sino porque además tenemos que alimentar nuestro cerebro así como alimentamos nuestro cuerpo si queremos tener una buena calidad de vida. Quiero invitarte a conocer personas interesantes que se dedican a hacer cosas extraordinarias. El ser humano es sociable por naturaleza y eso es algo bueno. Si sumáramos las capacidades de un grupo de personas, considerándolas individualmente, la suma total sería inferior a los resultados que se consiguen cuando estas personas trabajan en equipo. El invitado de esta semana es el ingeniero José Luis Intriago Villegas. He tenido la oportunidad de ser su amiga durante varios años. Vas a disfrutar de su presencia. Gracias. Gracias.